Una camioneta que transportaba migrantes volcó en la carretera estatal que comunica a los municipios de Juchitán y Unión Hidalgo en Oaxaca. En el vehículo de transporte de carga y pasajeros, que era una camioneta de color roja con batea y cubierta con una lona, viajaban 22 migrantes, entre ellos mujeres y tres niños. 12 de ellos resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladados en ambulancias a un hospital para su atención médica. El grupo de indocumentados estaba conformado por 21 ciudadanos de nacionalidad cubana y un venezolano. Los primeros reportes indican que uno de los neumáticos de la unidad reventó, lo que hizo que el conductor perdiera el control ocasionando la volcadura. Tras el accidente, fueron alertados los cuerpos de rescate. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán acudieron a auxiliar a los lesionados. También acudió el personal del Grupo Beta de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración. El tramo carretero fue cerrado a la circulación de vehículos mientras se realizaban las maniobras de rescate. Muchos de los migrantes que ingresan al Istmo de Tehuantepec desde Chiapas utilizan este tramo carretero para evadir la garita migratoria de la Ventosa, ubicada a 16 kilómetros al norte de Juchitán. Con información de Roosevelt Rasgado, UNO TV.